¿Cómo estás? Muy emocionado de estar contigo, muy agradecido con este espacio que me estás dando y que sé que tienes un afecto especial por los compositores. Por supuesto que sí. Tienes buenos amigos compositores. Adiós, gracias. Fíjate que ahí donde estás tú, he tenido la oportunidad de tener al maestro Armando Manzanero, he tenido la oportunidad de tener al maestro Martín Urieta, por ejemplo, entre muchos otros. Pero estaba enojado contigo el maestro Martín Urieta, ¿eh? ¿Y por qué? Le dije a Gustavo que me pusiera traducción y no me hizo caso. Es una belleza, Martín Urieta. No, es hermoso. Fíjate que me llama mucho la atención cómo se lleva, cómo se hablan entre ustedes y creo que pasa en tres gremios. Pasa con los abogados, con los doctores y con los compositores. Tú vas a un lugar donde haya juicios y demás, es decir, licenciado, sí, la licenciada, sí, licenciado, licenciado. Y tú vas a un hospital donde está, oiga, doctor, sí, doctor, sí, doctora. O sea, en vez de que, oye, Miguel, Pepe, Juan, y ustedes también, se dice, el maestro Urieta, el maestro Manzanero, el maestro Cantoral, el maestro Macías, la maestra Cantú. Y así se habla siempre, ¿verdad? Claro. Acuérdate que esta palabra de maestro proviene de alguien que tiene una maestría sobre algún arte, algún oficio y todo eso. Realmente yo creo que viene por ahí también. Pero sí, sobre todo cuando vas a la sociedad de autores y compositores. Ahora sí que hasta los que escriben cualquier cosa son maestros, todos somos maestros. Pero bueno, es una cosa ahí que... Empezamos por el principio, empezamos por Chiapas de Corzo, Chiapas. Es un pequeño lugar que está anclado al pie de ese maravilloso Cañón del Sumidero, ¿verdad? Sí, mi querido Gustavo, es un lugar precioso. Yo crecí ahí, nací ahí. Mis padres son... Pues siempre fueron gente muy humilde. Mi mamá vendía tamalitos. Y yo creo que ella fue realmente mi maestra en el sentido de desinhibirme, de ser aventado. Porque nos mandaba a mí y a mi hermano Erick a la calle a vender tamales. Llegando de la escuela hacíamos la tarea. Y enseguida íbamos con nuestra cubeta de tamales a vender. Y era cantadito. Hay tamales, hay tamales de chipilín, de frijol, Santa María, hierba salta. O sea, ya íbamos... No nos dábamos cuenta, pero ya empezábamos a cantar la mercancía. Y era muy emocionante y muy bonito. Y te lo digo con muchísimo orgullo que... Pues, ¿qué te puedo decir la felicidad que siento de ser de ese pueblo? Que tú lo recorriste, me estabas contando. O sea, Chiapas es un estado bendecido por Dios. Llega el momento en que la vista se cansa de ver tanto verde. Así es. O sea, y cuando uno va por la sierra, por las montañas, es verde. La selva. Y verde, y verde. Y puede estar uno cuatro o cinco horas en carro. Y ves verde, 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 verde. Verde. Qué belleza, ¿no? No, es hermoso. Y el cañón del sumidero. Chiapas de Corzo es justamente el embarcadero donde se toma el... para ir al cañón del sumidero. San Cristóbal, Lococingo, Yajalón. Tenemos zonas cafetaleras hermosas de madera. Tenemos miles de cosas. Nuestra marimba, mi querido Gustavo, se ofería la yapa. Oye, pero también, maestro Carlos Macías, y lo platicábamos, duele mucho la tristeza, la pobreza que hay ahí, ¿no? Sí. Es lacerante la pobreza, ¿no? Totalmente. Está a una calle de distancia, la belleza y la pobreza. Tienes que nada más salir tantito de Tuxla, ves a las señoras que todavía van cargando ahí el... ¿Cómo le llaman? De la leña, ¿no? Y los niños. Es de verdad muy, muy lastimosa. Pero también es una realidad que todo mundo sabe. Muchas veces el gobierno le da el dinero al campesino, a nuestros campesinos, y pues se lo acaban en el posh chapaneco. En el posh. Sí. Oye, y la verdad, desafortunadamente, Chiapas ha sido botín de muchos políticos, ¿no? Que muchas veces no han ayudado a los indígenas, que es la población mayoritaria de ese estado, ¿no? Totalmente. Y además la herencia cultural que tienen ellos, lo hablábamos ahora en San Juan Chamula, la importancia que tiene. O sea, le regateas una cosa preciosa. Ahí te traigo unos regalitos hechos de manos, chapanecas. Yo no sé cómo valoro y cómo agradezco. Me das el favor de regalarme un sombrero y una guayabera. Chapaneca. Chapaneca. Los valoro enormemente y los gozo y los agradezco. Oye, pero, por ejemplo, San Juan Chamula se sigue regiendo por usos y costumbres. Sí. Ahí, a toda la gente les quiero decir que hay 16 policías y hay 160 mil habitantes. Es decir, que hay un policía por cada 10 mil habitantes y no roban, ¿verdad? No, no, no. Ahí son bravos. Ahí te amarran y... Te cuelgan, ¿no? Y te queman. Y te queman. O sea, es algo que ya no debería ser, pero no te puedes meter con ellos. O sea, en realidad es muy complicado, entonces, pero sí es como que muy ordenado. O sea, la realidad es que es gente muy ordenada y gente que se respeta en la manera hasta de vestirse, ¿no? Los que gobiernan se visten de un modo que tú no te puedes vestir de esa manera. Tiene cosas muy bonitas. ¿Es piel de oveja la que utilizan? Sí. Porque, digo, con todo respeto, yo se los digo, es el único lugar del mundo que lo he visto, este, con piel de oveja parece la familia peluche, ¿no? Digo, con mucho respeto, digo, sin faltarle el respeto al pueblo chamula que me encante, que lo amo. Claro. Pero parece la familia peluche, ¿no? Sí, un poquito, un poquito. Oye, pero a ver, tú de Chapa de Corzo, ¿hasta qué edad vives ahí? Sí, Chapa de Corzo, yo estoy cumpliendo, mi querido Gustavo, 20 años de haber llegado a esta ciudad, a la Ciudad de México. Este, llegué vendiendo pizzas en el metro. Ajá. Traía dos bolsitas cargando, una con las pizzas, que eran mini pizzas realmente, y en la otra el cassette para entregarle a los artistas. Y este, y ahí andaba. Y ahora invito a la gente, te invito a ti, cuando puedas, en el Metro División del Norte hay un mural dedicado a los compositores, y estoy ahí, entre ellos, entre los grandes compositores. Y la otra, la vez pasada fui, y no sabía la emoción que sentí, lo que lloré, y casi quería abrazar el mural, porque definitivamente Dios es muy grande, y la gente que cree en nuestro trabajo, como lo ha sido Pablo Montero, como lo ha sido Emilio Navaira, Mijares, Thalía, Cristian Castro, tanta gente que... Luis Miguel. Luis Miguel. Tu amigo Luis Miguel. Lo respeto mucho al ser Luis Miguel, es el cantante más grande que haya de la historia de este país. El otro día te mandé un recadito, Luis Miguel. Ah, no me digas... Sí. ¿Contigo? Sí, conmigo. Ahorita me lo das, ¿no? Ahorita te lo voy a dar. O inmediatamente...